¿Cómo fue tu experiencia con el clásico joven América Cruz Azul? Para lo que es la afición americanista, porque es una gran rivalidad, que surge a partir de los 70's, que se incrementa en los 80's, y el hecho de encontrarse en varias liguillas por el título, por ahí llega el bautizo de un comentarista Gerardo Peña, que lo anuncia como el clásico joven. Poca gente sabe que en la final de 1988-89, tú sales en la foto del equipo, no sé si me equivoco. Sí, tuve la fortuna de salir de recogibolas. Me gustaba ir a ver a los jugadores de cerca, y estaba esa posibilidad. En ese momento estaba la cámara de Tena, Cristóbal, Edu, Santos, Hermosillo, entonces eran jugadores ejemplares y modelos a seguir. Definitivamente como aficionado, y vi lo casi en directo, fue espectacular. ¿Dentro de la cancha como jugador, y le pudiste anotar a uno de los mejores goles, tal vez en la historia del encuentro América Cruz Azul? Bueno, tuve la fortuna de poder anotarle a la máquina. Fue un partido de cuartos de final, en la liguilla del 98, partido de ida. Creo que terminó el partido de 2 a 1, y yo anoté ese día el 1 a 0 a favor de la gente. De hecho, la habilitación me la da hecho en Astivia, yo oriento el paso, pasamos a la media cancha, y afortunadamente pude impactar correctamente el balón, y salió un disparo con mucha fuerza, que se incrustó casi por el centro de la portería. El arquero era Nicolás Navarro, ya que en ese momento el conejo prestaba a la selección. ¿Qué mensaje le das a la afición en este año de centenario? Pues bueno, ojalá siga apoyando a la afición. ¡Gracias!